Te conocí en un bazar Tú me dijiste eso, no te va muy bien Otro color tú deberías escoger Al rato qué vas a hacer Vamos, te invito a comer Me enamoré de ti en un bazar Me enamoré de ti en un bazar Entre cuadros y revistas También sentar discos y jeans Entre cuadros y revistas También sentar discos y jeans Luego quisiste bailar Sabías que aceptaría Calaba fuerte la lluvia El auto no encendía Paramos en un café Y ya la chispa prendía Sabía que fue en un bazar Un sábado al mediodía Tú me dijiste eso, no te va muy bien Otro color tú deberías escoger Al rato qué vas a hacer Vamos, te invito a comer Me enamoré de ti en un bazar 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 Entre cuadros y revistas No me sentar discos y jeans Me enamoré de ti en un bazar Me enamoré de ti en un bazar Entre cuadros y revistas, no me sentas, disco city